Pero creo que es la séptima tarde en periodo de la elefoneos Mientras tanto se ha dado salida a la prueba de la categoría Valerín masculina, dos vueltas al círculo de esos pequeños van a dar después a ver las cuarentenas en esta categoría Con los puntos de la prueba de la elefone de la elefone de los ¡Vamos a trofear, entregar y trofeos a las ocho! Las atletas primeras clasificadas en la categoría ley femenina harán entrega las mismas Las atletas internacionales con la selección española en las categorías junior, Claudia Junquera y Marta Frechilla En octava posición, Paula Acevedo del Gijonti en más Sétima clasificadas en la categoría ley femenina Mientras tanto los atletas de la categoría leyven masculina ya están en la segunda y última vuelta de esta progresión de la naturaleza de la oluşación ¡Mamimpia! ¡Vamos! 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 ¡El 41! ¡Vamos! ¡Venga, Álvaro, corre! ¡Venga, Álvaro! 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 ¡Venga! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro!